Este día en la agenda deportiva les contamos que el Olimpia anunció que este torneo jugará sus partidos como local los sábados por la noche. Olimpia viene jugando desde hace al menos dos décadas como local los domingos a las 4 de la tarde. Pero el preocupante descenso en las asistencias ha llevado al club a experimentar con esta programación sabatina. De este modo, el fútbol dominical está a punto de desaparecer en Tegucigalpa ya que Motagua fue el primero en anunciar que disputará sus juegos en el Estadio Nacional los sábados por la noche. Por otra parte, en noticias internacionales, el técnico holandés Louis van Jol ha sido despedido como entrenador del Manchester United tras los malos resultados conseguidos de esta campaña en la Premier League. Según informa el exjugador y ahora periodista de la BBC Trevor Sinclair, en su cuenta de Twitter, Van Gogh fue separado de su cargo y en su lugar llegaría el portugués José Muriño. Por otra parte, Joseph Platter, presidente de Misionario de la FIFA, podrá disfrutar del apartamento propio del cargo en Zurich hasta la elección de su sucesor el 26 de febrero de 2016. Pero por contra, no podrá conservar su teléfono móvil. Según indicó este martes, una fuente próxima a dossier Blatter, a pesar de estar suspendido, está todavía protegido por su contrato de trabajo, precisó a AFP, dicha fuente, que prefiere permanecer en el anonimato. La Cámara de Enjuiciamiento del Comité de Ética de la FIFA suspendió el lunes por ocho años a Seth Platter de toda actividad ligada al fútbol, debido al controvertido pago de 1,8 millones de euros efectuado en 2011 al vicepresidente de la FIFA, Michel Platini, por un trabajo de asesoramiento realizado en 2002, sin que mediase contrato escrito. Por hoy, es todo en los deportes.